¿Pero qué te pasa conmigo, Juan? ¡La basura! Bueno, yo... ¿Qué ocurre? Te voy a decir una... Un día lo aguante todo, ¿eh? Dime. Mira, The Cube, yo respeto a la gente que me respeta. Pero si tú a mí vienes a mi casa a faltarle el respeto a mí y a mi familia, no te voy a respetar y te voy a finiquitar. Eso es verdad. Yo creo que a la familia habría que respetarla siempre. Pero yo en ningún momento he faltado el respeto ni a ti ni a tu familia, Juan. Lo que dijiste es horrendo. Y créeme, todo el mundo sabe lo mal que hablas de mí. Todo el mundo, todo el puto mundo lo sabe. Y yo no voy a caer en tu juego de quién. Así que si quieres que salga y te quite tu última puta vida, dímelo. Muchas amenazas por una persona que mira desde la mirilla. Pero antes que nada no te he dicho nada, Juan. Sale, sale, sale. Yo no voy a pelear. Estoy con una patata en la madre. Cuidado, verga. Cuidado. Ahora no digas que no has dicho esas mierdas. Bien dicho. Que sepas que ante nada yo no he dicho nada. A mis espaldas, a mis espaldas, guau guau, pero al frente te meas, ¿no? Sí, sí, no. No estoy al frente tuyo, pero no te he dicho nada. ¿Eh, rey? Pero si quieres te lo digo, Juan, que no tengo ningún problema. Dímelo, dímelo de frente. Dímelo de frente. Dímelo de frente, dale. Dale, dale. ¡No, no, no, no! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Y ahora qué, Juan? Ah, pero Juan, espérate. No estaba listo, ¿eh? ¡Mía, mía! No estaba listo. A ver, yo creo que para ser justo voy a proteger la entrada. Lo vamos a hacer bien, ¿ok? Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Pero quiero que primero me digas las cosas que me dijiste, que me lo digas de frente. A ver, la pregunta es de qué te pasa con Juan. A mí no me pasa nada con Juan y de hecho quiero que sepas con la mano en el corazón que no te he dicho nada malo, Juan. Pero no metas mierda, Axo, que es mentira. ¿Qué mierda? Antes de has dicho que lo diga Auron y Karche. ¿Qué dijo? Dale, dale. Dilo, Karche. Pero lo que están diciendo es mentira. Dilo, Karche. A ver, dilo, dilo, amigo. No, 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 yo no puedo decirlo porque mi madre me dijo de pequeño que no podía decir palabrotas. Es que mira, que ni siquiera Karche es con boca suelta. ¡No le pegues, eh! ¡No le pegues, eh! ¡No le pegues, eh! ¿Pero por qué mentís? ¿Cómo críticos se ha llevado? Uy, 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 uy. ¡Vuelve a darme! ¿Eh? ¡Calma! Pues no mientas, cabrón. Yo no miento de nada. A mí mi madre me prometió que no dijese para otro. Estás igual, ¿eh, Axo? Cabronazo. ¿Yo qué? No, ahora no te metas con ellos. Me mientas con ella. Como son más pequeños, crees que te puedes meter con cualquiera, ¿no? Abusón, bully, desgraciado. Y talonche. Oye, oye, oye. Yo solo puedo decirlo si quiera. A ver, dilo, dilo, Axo. No, no, es que las palabras que ha dicho antes DQF no puedo decirlas porque, vamos, me cancelarían en ocho países diferentes, ¿eh? Yo es que como administrador no está bien visto que diga semejante. Es barbaro. Eso no mientas. No miento. Yo, la verdad, es que me ha decepcionado y todo como persona. Todo lo que están diciendo Juan es mentira. Saben que tienes mucha mecha corta y que te activas muy rápido y te cabreas. Se ha pasado, ¿eh? Yo no tengo la mecha corta. A mí no me digas mecha corta, ¿eh? No, es que no se cabreo muy rápido, Juan. ¿Te acabas de decir que tienes el pito pequeño, Juan? Dile algo, hombre. Tú no me has visto el pito, ¿eh, tarado? Que yo sepa tú no me has visto el pito. No has tenido el placer de verme el pito. Para empezar, segundo, no vas a venir a mi casa a recalcar lo que dijiste sobre mi familia y a quitarme una vida. Antes te quito yo una. Sin embargo, no te voy a quitar la vida hasta que me digas tal cual lo que dijiste. Que tengan los huevos de decírmelo en persona. Porque las espaldas mucho guau guau. Un duelo, uno pa' uno con alguien. Y luego Auron me ha dicho, ve a pelearte con Juan. Creo que Juan quiere. Y me han empezado a decir un montón de cosas, Juan. Mira, está bien. Ya, estoy cansado. Te voy a hacer sincero. Y ya has empezado tú a después a insultarme. Escúchame, The Cube, te voy a hacer sincero. Te voy a hacer sincero. Me metieron mierda. Me metió mierda Tannisen. Y a mí también, Juan. Me metió mierda Tannisen. Tannisen me metió mierda tuya. Tannisen. El puto Tannisen. ¿Ha sido Tannisen? Tannisen me dijo que tú habías dicho que yo era un estúpido. Que no podía ni hacer directo. Escucha, Juan. Dime. Tannisen me ha dicho, cuando se active el POP vamos tú y yo a casa de Juan y lo matamos. No, pero The Cube, te lo juro. A mí Tannisen me dijo. Juan, The Cube está hablando muy mal de ti. Y a mí lo que me molesta es que un tipo tan tonto, que casi casi parece que se caga encima. ¿Y si ahora el que está metiendo mierda eres tú, Juan? No, no digas mamá. Porque yo y Tannisen tengo buen rollo con él. Bueno, pues no sé. Se volvió loco. Mira, el problema es que tengas luz con él. Háblalo con él porque está muy mal. Llamá a Tannisen también y que venga aquí. Tannisen viene, Tannisen viene. Tannisen viene. Tannisen viene. Tannisen viene. Tannisen viene. Tannisen viene. Tannisen viene para acá, viene para acá. Cuidado con ese bicho que está ahí en esa pared de allá. Tengo miedo conmigo un creeper, tú. Me acabas de dejar, Juan. No lanzó algo el bicho, no sé qué sea. Creo que lanza esporas. ¿Seguro? Sí, claro. Viene Tannisen, ¿eh? No tarden en llegar. A ver, que venga. Que venga ya la situación, que me parece hasta incómoda, tío. Yo estoy viviendo ya en el... Bueno, está bien. ¿Quién me ha metido el crítico? Ala, 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 ala. ¿Qué? Coño, tírate una venda que me pone nervioso, hostia. Oye, podéis parar, por favor. Vamos, la venda que me pone nervioso. Oigan, ¿les gustaría ir por un drop al rato o no tienen los huevos? Mira, mira, ahí viene, ahí viene. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver. Aquí se ha liado. Aclaremos esto, Tannisen. Aclaremos esto. Que ningún mal rollo. Hola, Tannis. ¿Cómo estás? Me he insultado antes. Me ha llamado barbudo. La mano y una antorcha. Parezco Focus. Me ha llamado barbudo. Me ha dicho Juan que se ha metido mierda a Juan de mí, de que yo le he dicho cosas o algo así. A mí, Juan, me ha escrito y me ha dicho que... Y me ha dicho que, antes que nada, alguien hoy aquí va a morir. Mira, Tannisen, Tannisen, te voy a pasar... Tannisen, escúchame. Por matarte de Q. No, Tannisen, escúchame un segundo. Te voy a reenviar lo que de Q me dijo por WhatsApp de ti, ¿ok? Alguien hoy va a morir. Atenso al WhatsApp. Mira, Tannisen, lo que dijo de Q de ti, te lo acabo de reenviar. Muy feo. Míralo. ¿Qué te parece? Por WhatsApp, por WhatsApp. No, 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 ahora no eches para atrás. No es mentira, no es mentira, no es mentira, no es mentira. No es mentira, tío, no es mentira. Esto es ilegalísimo, chaval. Ahora no recule. Pero de Q. Es que hay que saber dónde está el... No me empuques, de hecho. No recule. La verdad es que no tenía filtro ahí. No tienes límites, tío, de Q. ¿Dijiste eso de mí, en serio? Qué va, qué va, qué va. Sí que lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho. Ya he muerto el directo dos. Porque ya he muerto el directo dos. No, lo que me ha dicho Juan es lo que te he dicho. Que me has metido mierda, él o algo. Juan me ha ofrecido bits por matarte. Yo, bueno... Pero fue porque yo me enteré que The Cube estaba diciendo cosas horrendas de mí. The Cube, o sea... Juan, ¿tú has ofrecido bits por matarle? Sí, lo reconozco. He ofrecido una recompensa. ¿Cuántos bits has ofrecido por matarle? Ofrezco 20.000 bits por la cabeza de The Cube. 20.000. 20.000 bits. ¿Y cuánto ofreces por la tuya? Por la mea no ofrezco nada, tonto. No, no, porque no te matemos ahora mismo. ¿Cuánto ofreces? ¡Uy, lo! Yo voy a entrar a mi casa, Ibai. Yo voy a entrar a mi casa. Y me muero yo. 20.000 bits. ¿El Juan? A ver, yo propongo... Empujen, empujen. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Escúchame, como ven un creeperón, nos cagamos en la puta, ¿eh? Yo propongo que antes de agarrarnos a vergasos... Sería polla, ¿eh? A ver, ¿quién de acá tiene más de una vida? Eh... Creo que nadie. Nadie. Yo tengo una y necesito uno pa' uno con alguien hoy. Aquí estamos todos limadísimos. No tienen los huevos mañana de que llegamos todos a hacer un Royal Rumble y que salga la mitad de nosotros. Yo mañana estoy en un vuelo, Juan. Ah, tru... ¿Quieres o no quieres? Eh... ¿Pero hasta matarlos? Van a pelear.